¡Ey! 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 ¿Cómo te llamas, señor? Sí, sí. Te amo, Peruside. ¡Te amo, Peruside! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le manda a hacerle bravo, va? ¿Eh? ¿Qué le manda? No, 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 está bien que se defienda, que sepan. ¿Qué es la revanche, dice? Que sepan defenderse porque... ¿Qué tal que le quieres pegar uno más grande? Verdad. Ya sabe. Niño, usted como te dije... Tras. A los huevos, ¿no? A los huevos, sobre los huevos. Sí. Sobre los huevos. Dale, dale, dale. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, mira! ¡Mirad, mira, mira, mira! ¡Mirad, valida, mira! ¡Mirad, para al piso, para al piso! Entonces, ustedes lo agarran aquí. Y cuando lo agarran, tienen que hacer la maniobra, del chupacabra. Cabral. ¡No me cobren, amor! ¡Ey, es. Pues mío. ¡Cumbre! El chupacabra, amigo. la pistola voy a tapar tu lonja van a comprar o a que vinieron? no no, es al revés la lonja le tapa la pistola para que pistola vamos? pues a la verde vamos a... que traes? no no, todo bien pero si, todo bien vas a comprar o vas a que? o a que vienes? antes de que comiencen a ver este video vayan a ver el video anterior que se esta grabando primero este pero el anterior, si me creí yo nada si es que este es el 2 pero estamos haciendo el 1 algo asi yo se, todos ustedes dijeron en los comentarios de ayer y se paso, le robó al percusi lo que te roba que le paso no, pues se lo robaron que le puedo hacer? que le puedo hacer? que traes? que traes? que traes? tiene hambre o bien? doña jady tiene una barrotita aqui en su casa ya acabo de policia no ocupo policia venga jady mi hijo venga jady la dueña venga jady la dueña doña jady la dueña de los selenes la que mas gana? no mas que le haces la capa nosotros no tenemos tienda mira Mira! Soy mi empresaria ¿Mini empresaria no? Aquí tengo la pesa para los kilos Para los kilos de queso Para eso, ya estoy haciendo nada Hola Nenis, el viejo No hay frazaña, ya llegas Llegar Llegar Y Jenny No hacemos dos de maseca ahora no Los de harina son para el siguiente Amigos Como les dije anteriormente, si no han visto el primer video Vayan a verlo para quedar en contexto De que va a tratar este video, porque El Jenny piensa que estamos en tregua Ahorita wey, pero la guerra Continúa pues, y no se puso las pilas No ha hecho nada, no se ha hecho nada Nosotros hay que atacar, hay que responder Como tenemos que responder Entonces wey Vamos a poner en contexto a la gente En este video de que va a tratar de que Pues, yo siento wey Que como el hijo Que es el Jenny wey Al saber Igual wey En el otro video Tu al ultimo lo vas a hacer sentir mal wey Su amor Es para todo wey Ah ok A todo el que venga a comprarle don dulce Ahí está ple de promoción Promoción Ok ¿Por qué se miran azules doña Jenny? Porque dice M30 ¿Eh? 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 Son dulcecitos, son dulcecitos De este Si, son dulcecitos De este No se... Mira, se me cayó el santi wey Se me cayó wey Se me cayó wey Es lo que se me cayó Está bien No toqué la mano Ah, si es cierto Ya, que te voy a decir que Ya, que te voy a decir que Estás en realidad chicos Bueno wey, como seguíamos Ok Tú al final del otro video wey Vas a sentir mal Y como que wey Tu mamá se pasó el anza No, yo me encargo de eso Te lo ocupes Si, tú te encargas de eso Entonces wey Si así es la mamá, que serás tú Hijo de la chingada Por razón no encuentro una cadena O algo así le digo wey A mí que se me pidió la pulsera A ver la chingada 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 Y lo más seguro es que el Jady Le venga a decir a su mamá Oye mamá por qué hiciste esto Y aquí vamos a dejar una cámara Para que vengan a ir En cuanto llegue la prenda Y pues le haga esa broma Al Jady Pues me explico Entonces De una vez la dejamos De una vez la vamos a dejar Estás teniendo una búpula De una vez para dejarla Por favor mi amor No digo mi amigo Es que me equivoco Eso y yo Me tengo el papel No no si Le tienen papel Eso machi Si Esta bien porteña Que suena tiene Que suena tiene Esa pendeja Viste Cuando venga Te estaban grabando los planes Para ver si eras leal Ay no me valió madre Están en la basura Yo los miré en la basura Y pues yo que puse Y yo no lo voy a ir Yo no lo voy a ir Yo no lo voy a ir No te cuentes ¿Tú te vas a dar cuenta? ¿Más, amor? No, no, no. ¿Está bien, zapolita? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Un billete? Entonces, Leva, pues aquí ustedes van a pasar a ver de una, ya la broma. Nos vemos que pasar a hacer el video anterior todavía. Entonces, siguen viendo. ¡Vámonos! ¡Madre, güey! ¡Ay, loco, güey! ¿Qué, güey? Ya, díganme, si no es una broma, güey. ¿Cómo es una broma, güey? ¿No vamos a jugar con esa madre, güey? ¿Cómo es que es la puta vergüenza, güey? Más vergüenza, güey. El peo, güey, es como dice Perú, sí, güey, que no lo acepte, güey, habiendo pruebas. Ay, sí, está más culero, mijo, todavía, güey. Hombre, güey, qué vergüenza, güey, la ver con el bélico, güey. Ay, ahora, tu madre que mi confianza va a tener en otro, güey, ya. ¿Ves? Él no va a dejar entrar a su casa y nada, güey, le siento también, güey. Ay, loco, su boncísima, güey, güey, ¿por qué no te haces esto a mí, güey? Hombre, güey, quiero llorar, güey, quiero llorar, güey. Pero, pero quiero hacer a tu mamá, güey, o sea, no, porque me diga, güey, si agarró el dinero, güey. Pero, es que si lo agarró, pero, pero llorando, ¿tú crees que te va a decir si lloras? ¿Eh? Si lloras, ¿te va a decir o qué? No, pues no sé si me va a decir, güey, pero, o sea, ¿por qué verga lo hizo, güey, si le ha ayudado, güey, lo que yo puedo, güey? Pues que a lo mejor ocupa algo y no te ha dicho, güey, a lo mejor ella pensó que si no estaba olvidado de ella, no sé, güey. Pues sí, güey, pero, no, es la de agarrar cosas que no son suyas, güey. No, no, yo sé que no. No lo hago yo, güey, no lo hacen mis hermanos, güey, ¿cómo lo vino a hacer ellas, güey? Yo sé que no, mijo, pero tú no sabes mejor lo que ella está pasando que no te quiere preocupar con su problema, a ti, güey, no te quiere dar más carga, güey, no sé, güey. Como verga le digo, es un putísimo, güey. Pues no vas a dejar peleando, o sí. No, 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 es que no sé, no sé cómo decirle, güey. O sea, qué verga le digo, pues. Pues no, 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 Platicando bien con ellos, agarraste dinero. Y si me dice que no, güey. Y como verga, yo también le enseño el video, le digo que, que la quise poner a prueba, y valió verga, güey. No sé, güey, apenas ir por la GoPro con el Santi. No, hombre, güey, qué verga, el sarzo. Sí, pues te espero aquí abajo, ya voy a llegar. A mí se me da vergüenza que esa madre, que no, que sí, que cae, que, o sea, me da más vergüenza a mí porque yo también estoy enredado en esa madre, porque si me voy a poner a prueba y que valga madre. Güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, no vayan a soltar el video, güey. No, no quiero que se acaben a mi mamá, le digan cosas, güey, no, güey, no. Güey, que mi mamá no es así, por qué verga lo hizo, güey. No vayan a soltar el video, güey, no lo vayan a soltar. No, 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 pero nada más hay que ver qué pero nada más. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Puedo cambiar el nombre? Vendieron a ellos conmigo y le agarraron esto. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué agarraste el dinero a la casa de Perú, sí, güey? ¿Qué dinero? ¿Por qué me lo niegues, mamá? Si ya vi el video y yo... ¿Qué video? Estás hablando tú de videos. Sabía que es qué video. Sabía que me daba uno de videos. Mamá. ¿Qué entiendes? Quiero que me digas por qué lo hiciste, mamá. ¿Qué quieres que te diga? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué dices, David? ¿Por qué agarraste el dinero? ¿Qué es dinero? ¿Me estás hablando de qué dinero? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Sabes lo que hiciste, Fabio? ¿Por qué dices? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué dices? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lloras, David? ¿No hice nada? ¿Agarraste el dinero a la casa de Perú, sí, mamá? ¿Cuándo fui a la casa pero yo sí fui? ¿Fuiste a limpiar? Sí. ¿Fuiste a limpiar? ¿Sí? ¿Qué dices? Y te pusimos a prueba para ver si agarramos el dinero voy a resolver y deposité todo mi confianza en ti y todos diciendo que no lo ibas a agarrar, que lo ibas a dejar ahí o se lo ibas a dar y te lo clavaste. ¿Qué video? ¿Lo estás hablando tú? Estábamos haciendo un video, ¿Cómo no, mamá? ¿Qué te clavaste el dinero? ¿Cómo no, mamá? Y al niño le dijiste que te avisara si venía el Perú, ¿sí? ¿Te dije, Manuel? ¿Te dijo o no te dijo? ¿Qué te dije? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dije allá? ¿Ya ves? ¿Qué le echaste el ojo? Te vi clavarte el dinero, mamá. ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No sabes la vergüenza que me hiciste pasar con el Perú, sí? ¿Y el Perú, sí? En su casa no quiere venir por la vergüenza porque le dieron esto que iba a evitar si te dijera supuestamente que no lo agarraste. ¿Por qué lo hiciste? Me iba a venir para estar loco, ¿cómo? Mamá. También yo no lo agarré, hijo. ¿Estás loco? ¿Qué cama? ¿No le dió que la casa estaba vacía? Mamá. La casa estaba vacía. Hicimos un video donde te íbamos a poner a prueba y terminaste el dinero. ¿Qué vergüenza? ¿Se te hace justo tiempo? Se te hace justo tiempo y yo me había quedado en el mundo. ¡Que tú eres robado! ¡Haz loco! ¡Que tú eres robado! ¡No le dice nada! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la cámara? A mí, dime la cámara. ¿No tienes perdón de Dios, a mamá, todavía? ¡No, no tengo dinero, no tengo dinero! ¿Dónde está el dinero? ¡Dónde está el dinero, mamá! ¡Dónde está el dinero, no tengo nada! ¡Dónde está el dinero, mamá! ¿Dónde está el dinero, mamá? ¿Qué traes tú? Dime, 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 ¿Por qué te estás escuchando? ¿Qué cajita? ¡No, no, no! ¡Dame la llave, mamá! ¿Se aproximó a Freud y salió, ¿qué se robó dinero? ¡Y se va a dar este dinero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No es tuyo! ¡Es de Perú! ¿A quién se lo piste prestado? ¿A quién? Fui a empeñar otra cosa. Una televisión fue... A empeñar y... No te dan tanto... ¿Qué? Perdón de Dios, mamá. ¿No te dan tanto por la televisión? ¡Dame ese dinero, mamá! ¡Yo, mamá, pedí prestado! ¿Por qué no hiciste, mamá? ¿Por qué no bajaste? ¡No te salió los papeles! ¿Cuáles papeles? ¿De la casa? ¿De la copia? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No es mío! ¡No te... ¡No te... ¡Dónde está la tramitadora! ¡No! ¡No te hice nada! ¡No te hice nada! ¡No te hice nada! ¿Cómo que...? ¿Y qué ha salido en ese equipo? ¿No tienes vergüenza, mamá? ¡No te empeñe los papeles de la casa! ¡No tienes vergüenza! ¡Enfrenta a tus hijos! Decir que te están... Que eres una ratera Que te están diciendo Que él también vio Que yo vi que te robaste un dinero Que no es tuyo ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué agarraste algo Que no es tuyo? Yo ocupaba Y yo te empeñaba No, pero te ocupes Tienes que robar ¿Por qué robas un dinero? Cuenta se va a dar O sea que cada vez ya Acá Cuenta se va a dar ¿Te lo hagas también tú? ¿Cómo no se va a irnos, caramba? ¿Te lo hagas? ¿Cuándo vuelves? No va a tirar el primo No hace nada Él me dio el video De tu tequeaba Te doy una parte Te doy una parte Te doy una parte ¿Tú, Fernando? ¿Cuánto parte, mamá? No tiene intercuencia No te digas Ni cuenta se va a dar Ni cuenta Él me hizo el acrope Cuarto Ni se va a estar Cuarto No se lo pide Pero voy a decir Que está huyado ¿Por qué grita? Si está huyado Si la gente se va a dar cuenta No llores No llores ¿Cómo no quieres que llore? Cállate la boca Escúchame Ven para acá Ven Cállate la boca Cállate la boca Ven para acá Ven, Fernando, ven Te doy una feria Ahí está hecho Ey, te doy una feria, Fernando No, no, no Ey Ey, ¿qué ves? Por eso, güey La neta No lo puedo creer, mijo La neta, güey No lo puedo creer Estoy yo, güey Puta, madre La ventaja de todo esto, güey Es que no se va a subir el video, güey No, pero ya no es la misma, pues Ya no... Sí, sí, yo sé que ya no es la misma, mijo Pero ya no se va a subir el video, güey Es la ventaja de todo eso, güey Es que se para mi mamá para la casa Para la casa de Perú Y para la casa tuya, güey Te está marcando, mamá Te está marcando? Te está marcando? Ey, pero... Como que no estoy aquí, ¿no? Voy a decir que estoy en la casa, güey ¿Dónde andas, güey? ¿Dónde andas, mijo? ¿Dónde andas, mijo? ¿Qué pasó, Jenny? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, se puso a llorar, tú ¿Y lo escuchamos hasta afuera? Se puso a llorar como niño ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Así se... Vamos, vamos, vamos Como que no estoy aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Se corta? ¿Lo vieron ustedes, güey? Sí ¿Por qué agarras un dinero pequeño? ¿Lo vieron ustedes? Tu llamada ha sido enviado a una voz automática Hombre, güey, ¿no? No quiero contestar, loco ¿Es hora de agarrar, güey? Ey ¡Para! Bueno, hey, ¿dónde estás, güey? ¿Dónde estás, amigo? En la casa, en la casa, ¿por qué? Oye, güey, ahí está con un margado de vergüenza, güey. ¿Qué es un margado de vergüenza? Pues si ya me hemos visto, ya me hemos visto. Sí, pero si, pues, para entregarte el dinero, güey. No, no, la neta no se hace, no hay pelo, así quédense con él. No, 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 quédense con él. Ya, ya me dieron la cara, la cara verdadera que son. Fíjate que no tra... No, 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 fíjate que no trazo la cadena y ya estoy pensando que fuiste tú. No, no, güey, aunque yo nunca te he robado nada, pero... No, no, como ya viste, ya viste. Trae la escuela a lo mejor. No, 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 ¿qué es lo que no sé ya? Hijo, te grito, te grito. Ah, güey, no sé si es más. No, no quédense con él, déjale y lo disfruten, la neta. Ya, verga, para ya entregártelo, güey. No, ya te dije que no, que te quedes con él, no hay pedo. Me salió más barato saber cómo son. Al rato, la magia, te me habían robado unos 100 o 100 mil pesos. Para, la neta, la verga, por si yo nunca te he robado nada. La neta, ahorita no sé, ya. Ya, ahorita estoy dudando, porque sí me faltan, a veces, calcetines, cosas así. Hijo de tigre pintito, pues. Pero si, ya, que nunca te he robado nada, güey. No, no, pues que no sé, ya ahorita ya lo sé. Porque sí me han faltado muchas cosas, de cuando has estado en la casa. Y, pues ya, ya, lo mejor hicieras tú, a lo que se ve ahorita. Pero, rey pedo, como te digo, así déjalo, ahí estamos, ¿no? Un gusto verte conocido, al rato. El dinero, bueno, yo no soy así, güey, te quiero devolver el dinero, güey. Velo, verga, si ya no me hablas, pero quiero devolverte el dinero, güey. Puta madre, eres loco, güey. ¡Catuario de la bici, güey! ¡Dame la luz! Es un gusto de volverte aquí, güey. Es un gusto, güey. Hijo de la bici, hasta la ventana te voy a ir, güey. ¿Y cómo vamos a hacer así? Ah, caray, eso sí no sé, güey. Le quiere entrar a la casa, pero no voy para la casa, porque le dije que le colgué. ¡Cómo, chico! ¿Cómo la hacemos entonces? ¡Muy bajo este chico! ¡Se cayó el plebito! Sí, no se cayó este plebito. Y doña, ¿eh? Siendo escándalo en la targa. Oye, y yo soy Fernando el Fernando. ¿Qué le dijo? O sea, que no te dijeran nada, porque... Porque yo era una perecilla. Solo a nada, yo le dije así, porque no solo a nada. Ah, que usted le ofreció la perecilla para que... El Fernando, que me hiciera prueba que no encontramos nada aquí en la casa. ¡Ah, sí, cato! La caca, el canado, ¿cómo qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Cómo que ella, como que ella capea? Sí. La güey, ya hemos dicho, eh, si te ofrece, capea. ¡Ándale! Se me dio 10 mil pesos y no digo y la... ¡Ay, es cierto! Se me hubiera quedado mejor, güey. ¡Mándenme un guardado! ¡Mándenme un guardado! Pensando desde abajo, siempre motivado. No tenemos miedo, seguimos aquí rifando. Vamos por los compas, esos que se llevan y no se le esperan. Les hacemos rom, puro compas LN.